¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Así es amigos, antes de comenzar este video, les agradecería que me apoyen con un hermoso like si les gusta este video. Ahora sí, vamos a hablar de César Eduardo Archila, el jugador de Municipal que no fue llamado a la selección de Guatemala. Por el profe Fernando Tena, si bien para nadie es un secreto que César Eduardo Archila está teniendo un temporadón con Municipal, y esto hay que resaltarlo, obviamente que no es titular indiscutible en el cuadro rojo, pero desde que llegó al cuadro carmesí, estos números ha registrado César Archila. Ya marcó en la CONCACAF League, donde Municipal tuvo actividad recientemente en el torneo internacional, también asistió en el mismo torneo, ya marcó con Municipal ante Shinabajul, ya asistió con Municipal en el presente torneo de la Liga Nacional, y para ponerle la cereza en el pastel fue elegido MVP de la CONCACAF League, y a veces uno no puede explicarse por qué no fue llamado a la selección nacional, es un jugador que a pesar de que tiene pocos minutos con Municipal, cuando pone un pie dentro de la cancha, obviamente cuando entra de recambio, agarra una responsabilidad tremenda, y no hablemos de su gran carrera que tiene el jugador, César Archila, que viene haciendo las cosas demasiado bien, por su paso por Malacateco, por Antigua y actualmente con Municipal, pero lastimosamente no se le dio el llamado a la selección nacional. Pero recordemos amigos que si sigue en su gran nivel el próximo año, la selección tendrá actividad en el mes de marzo, y ojalá sea llamado esta vez por Fernando Tena, al igual que este chico jugador de la antigua Guatemala, de Winder Bradley, que a pesar que tiene pocos minutos con la antigua Guatemala, la registra tres anotaciones, y a veces, como les repito, uno no se explica por qué no son llamados a la selección nacional, porque a mi parecer son dos jugadores que deberían estar con Guatemala sí o sí, pero ojalá el próximo año los miremos vestidos con los colores más lindos del mundo, el azul y blanco. Y bueno amigos, yo hasta aquí dejo este video, buenísima onda, pilas.